Regresa el papá Yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Nozaboyacá presenta En su festival vallenato Número 35 Al número 1 Silvestre Dangón Silvestre Dangón Y con él Giancarlo Centeno Alan Ramírez Elkin Uribe Y Poncho Monsalve Domingo 10 de noviembre Boletas con descuento Hasta el 20 de octubre No dejes que te lo cuenten